Buenos días, son las seis de la mañana de este viernes 12 de febrero, pido disculpas a ustedes, de este viernes 12 de febrero de 2021 Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas Está terminando el plazo para consignar las cesantías que se causaron en este año que pasó Ya se debieron pagar los intereses de las cesantías Estaremos pendientes de ese dato porque será muy importante para medir la capacidad de pago que tienen las empresas medianas y pequeñas Inclusive las grandes también en medio de esta pandemia Cesantías e intereses de cesantías Bueno, queremos también invitarlos muy cordialmente a que miren nuestro programa de ayer la tarde en la hora de la verdad Una excelente exposición de Omar Bula sobre lo que está pasando con el juicio a Donald Trump Sobre la evolución que tenga el gobierno de los Estados Unidos Que poco se ha manifestado con respecto a Colombia Ya nos contará a Demar Córdoba cuál fue la única manifestación que hizo hasta ahora Y cómo le están copiando el discurso a toda la extrema izquierda colombiana Se lo están copiando desde el gobierno de Biden Es lo que parece El día de San Valentín Estamos muy ilusionados con que San Valentín sea un gran éxito para los floricultores colombianos Se dice que este domingo puede batir todos los récords porque la gente aprovechará su... La reducción que tiene de su movilidad para regalar una rosa, un clavel, una flor A la persona que más ama El día de San Valentín La tributaria nuestra de cada día Todavía no conocemos el texto final de la reforma tributaria Pero todo parece indicar Que se le van a poner impuestos muy fuertes O se va a aumentar el impuesto del IVA Todo impuesto indirecto es por definición y por antonomasia injusto Eso lo dice cualquier tratadista de ciencia pública Porque le cobran lo mismo al potentado que al más pobre Entonces no hay equidad Pero van a trabajar con el IVA Y van a corregir los problemas de inequidad Con lo que llaman la devolución del IVA Que es regalarle una plata a los más pobres Vamos a ver quiénes son esos más pobres Y si una persona que tenga uno, dos o tres salarios mínimos de ingreso Se considera como parte, como objeto o sujeto de esa devolución del IVA o no Para que sepamos qué pasa con esos pequeños salarios Que van a tener que enfrentar un aumento en el valor de la comida del 19% 19% En otros casos Hay bienes que están grabados con el 19% De 0 a 19% Y otros que suben del 5% al 19% De todas maneras un aumento enorme en el precio del mercado ¿Será eso equitativo? Isa ¿Es un negocio o es un zainete? Porque parece que Isa está destinada solamente a Ecopetrol Entonces en últimas Aquí lo que hay es un juego De endeudamientos para que el gobierno tenga otros 14 billones de pesos Con que ir tapando el déficit El monstruoso déficit fiscal que tiene ¿Será eso lo de Isa? Porque el grupo de empresa de energía de Bogotá dice Yo también concurro Yo también pago Pero tal vez no sea ese el objetivo del gobierno Que quiere En lugar de tener más endeudamiento Que tenga el endeudamiento Ecopetrol Y con el endeudamiento Ecopetrol le paga Isa Y entonces Isa queda de todas maneras en poder del gobierno Todo parecería indicar que esto fuera más que una operación seria Un zainete para cuadrar cuentas Las empresas públicas de Medellín Con Hidroituango, Caribe Mar Con los endeudamientos que tiene O las inversiones que tiene en el sur del continente En Chile Problemas con operaciones en Panamá 27 billones de pesos de deuda Y desde luego Un enorme potencial De crecimiento y de desarrollo Pero Semejante barco Semejante barco No tiene capitán Está al garete A ver quién lo maneja Y a ver quién se ocupa De las empresas públicas de Medellín ¿De dónde viene el problema De haber elegido Alcalde de Medellín A semejante incompetente? Sigue El juicio contra Trump Ya La acusación termina Vendrán los alegatos Y las pruebas de la defensa Y la votación final Recuerden que se necesitan 17 republicanos Que se volteen en contra de Trump Para que sea posible La condena a Trump En el Senado De los Estados Unidos Intoxicado Valerio Máximo Manfredi Grande historiador Que se hizo famoso Con una obra cumbre Que difícilmente podría superar Alexandros Los tres volúmenes de Alexandros Alejandro Magno Una obra crucial De la historiografía contemporánea De uno de los personajes Más apasionantes De toda la historia De Alejandro Magno Esperamos tener tiempo Para hablar otra vez De la condena A José Miguel Narváez Le resolvieron decir Que quien presentaba La casación Que es uno de los casacionistas Más ilustres del país No sabe presentar Un recurso de casación La manera que tuvo La corte De desmontarse De un problema Que tenía Y era que carecía Totalmente de pruebas Para condenar a Narváez Entonces simplemente dice No, yo no lo condeno Sino que simplemente Me presentan Un recurso de casación Mal presentado José Miguel Narváez Víctima de una injusticia Atroz José Miguel Narváez No ordenó La muerte De El Grande Costumbrista Y Cómico Pues es decir Porque era Además de cómico Era un gran pensador Que falleció Por la acción De los grupos paramilitares Y especialmente De Castaño No tuvo Nada que ver En eso José Miguel Narváez Condenado Inicuamente Esperamos tener tiempo Para hablar del tema Las Farc Y el crimen De Álvaro Gómez Hurtado 25 años de silencio Y a los 25 años de silencio Aparecen diciendo Nosotros lo matamos A ver Dónde están las pruebas Y por qué lo mataron Y para qué lo mataron No hay ninguna respuesta A ninguna pregunta Que sea válida En este caso Y sin embargo Pues ahí estamos Con ese otro Seinete ¿Qué está contando Ana Bolena García En el Cauca? Que nos cuenten Ella fue Sometida Por la Fiscalía General De la Nación Y está contando Y está contando Muchas verdades Que necesitamos Rescatar Del olvido El Consejo Nacional Electoral Archiva la investigación Por el Petrovideo Recuerdan Ustedes A Petro Metiendo dinero Dentro de unas bolsas Un caso Evidente De transgresión De todas las normas De lavado De activos De lo que ustedes quieran El Consejo Nacional Electoral Estaba adelantando El proceso Pero le caducaron Los términos Qué maravilla De Consejo Nacional Electoral Los debían A quienes dejaron Caducar los términos Los debían meter A la cárcel Por prevaricato Por omisión Los Estados Unidos Se manifiestan Preocupados Por asesinato De líderes colombianos La lupa Al narco Como que no se la ponen Demar Córdoba Nos hablará Sobre ese tema Otro Zainete El cuento Del embajador De Cuba Con el atentado Del ELN El ELN Dice que no está Planeando nada Que no hay tal Atentado Y que el señor Embajador de Cuba Fue engañado ¿Por quién? La izquierda La centro izquierda La medio izquierda La izquierda total La izquierda parcial Se enfrentan ¿Qué son? ¿Qué proponen? Venezuela se abre Al dólar Y a lo privado Ya se les agotaron Todos los demás recursos En Venezuela Y entonces Ahora se abren Al dólar Dólares que llegan De venezolanos Que tuvieron que salir Refugiados del país La condecoración La Cruz de Boyacá Plinio Apuleyo Mendoza Nunca se concedió Un honor más merecido Al más importante De los intelectuales Aplicados a la política En Colombia En muchísimos años Plinio Apuleyo Mendoza Que escritor Que analista Que crítico De la vida nacional ¿Para qué la plata Otoniel? Un medio De comunicación RCN Estaba dando Informes Sobre cómo vive Otoniel Y uno se pregunta ¿Para qué tanto dinero? ¿Y para qué tanto esfuerzo Por acumular Y acumular Cantidades enormes De dinero Con el narcotráfico Viviendo Como tiene que vivir Otoniel Fugitivo Reducido A ocupar Unas viviendas Nada envidiables Otoniel El crimen Definitivamente No paga ¿Y cuándo se sabrá La decisión De las urnas En el Ecuador? Parecía Parecía Que el ASU Iba a ser el segundo Pero está por ver Están analizando Otras Otros centros Electorales U otras mesas Que tenían que analizar ¿Cuándo lo sabremos? Australia A confinamiento Por nueva cepa Británica Hiperinfecciosa Y esto cuando están En pleno Abierto De tenis De Australia Y es que parece Que fue descubierta La cepa En uno de los hoteles Donde estuvieron Recluidos Los tenistas Antes de poder Saltar a la cancha Válganos Dios Choque en Texas Por el hielo Por el hielo Chocaron 100 automóviles Y hay por lo menos 5 muertos Kim Jong-un Reconoce Que es el peor momento En la historia De Corea del Norte Del tiempo En que él Ha tenido que regir Tiene problemas Por las sanciones Tiene problemas Por desastres naturales Tiene el COVID-19 Kim Jong-un Dice que es El peor De sus momentos ¿Cómo será aquello? Nuevo coronavirus Cercano Al C-19 Entre murciélagos De Japón China Y Tailandia Solo nos falta Que aparezca Una nueva cepa De coronavirus Trump Estuvo al borde De la intubación Cuando fue internado Por coronavirus ¿Qué lo salvó? ¿Por qué no nos cuentan? ¿Cuál fue el tratamiento Que le hicieron? ¿Y qué posibilidad hay De que ese tratamiento Se extienda? Nosotros nos seguimos preguntando ¿Y la ivermectina? Los Ángeles sin vacunas Tuvieron que cerrar Cinco lugares Donde estaban vacunando Porque no tienen vacunas En Los Ángeles Arresto A cinco integrantes De los Proud Boys Por hechos Del 6 de enero En los Estados Unidos Los Proud Boys Amigos de Trump Y parece que tienen Mucha conexión Con los acontecimientos Dolorosos Del 6 de enero Ese intento De golpe Contra el Congreso Casi Casi Alcanzan Al vicepresidente Pence Lograron salvarlo Por cuestión De minutos El doctor Fauci El gran especialista De los Estados Unidos En estos temas Epidemiológicos Dice que abril Será una época Abierta Para que cualquiera Se vacune Es decir Entre febrero y marzo Continuarán Las vacunaciones Dirigidas A grupos sensibles Aquí y allá Y en abril Ya estará abierta La vacunación En todos los centros Especialmente En las droguerías De cadena Que normalmente Son las grandes Especializadas En vacunar En los Estados Unidos Muere Chick Corea Uno de los grandes Pianistas Del yap Y hay una molestia Muy grande En los abogados Defensores Que se presentan Ante la JEP Y la JEP Los condena Los condena Diciendo que están Incumpliendo sus deberes Los condena Por vía general Y lanza Una ofensa Contra todos Los abogados Defensores Que están cumpliendo Una de las tareas Fundamentales Previstas En el derecho Constitucional Colombiano El derecho Que todo el mundo Tiene A una defensa Legítima Y en hoy En la historia Hoy si recordaremos De cerca A ese gran filósofo Que partió En dos La historia Del pensamiento Filosófico En el mundo René Descartes O Descartes Como ustedes quieran De todo esto Y de mucho más Hablaremos con ustedes En las próximas horas En la hora de la verdad